Vamos con las informaciones. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció un nuevo ataque contra el sistema eléctrico del país luego de que se registrara un incendio la noche de este miércoles en la subestación Guaparo, en el estado Carabobo. Mota Domínguez enfatizó que estas acciones de sabotaje buscan afectar el ambiente de los venideros de comicios municipales previstos para el 10 de diciembre. Las investigaciones apuntan, o dicen los expertos del SEBI, que presuntamente debe haber una persona que haya sufrido quemaduras motivadas a la explosión y en este momento están buscando en todos los centros de salud, CDI, hospitales, clínicas privadas para ver si hay el ingreso de personas que hayan entrado con estas características, con quemaduras de segundo, tercer, primer grado no podríamos determinar. Pero tiende la investigación, sigue eso. Lo que sí es seguro de que fue un acto de sabotaje por lo que se encontró y por las características que habían dentro de la subestación. El ministro informó que funcionarios del SEBI encontraron herramientas calcinadas y cables cortados al momento de ingresar a la subestación eléctrica tras el incidente.